Durante la frecuencia que vas a escuchar, vas a estar realizando un viaje, cuando termine la frecuencia, abrirás tus ojos y estarás en una realidad totalmente diferente a la que estabas antes de escuchar este audio. Así que simplemente, cierra tus ojos y prepárate para este gran salto cuántico. ¡Suscríbete al canal! 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 Báéralo Gózalo Disfrutalo Muévelo Disfrutalo Gózalo Compártelo Solo déjate llevar Solo déjate llevar Para que venga a bailar Solo déjate llevar Para que pueda bailar Solo déjate llevar Para que pueda bailar Muévete Báilalo Muévelo Disfrutalo Gózalo Muévelo Báilalo Gózalo Disfrutalo Báilalo Muévelo Básalo Disfrutalo Muévelo Báilalo Básalo Básalo Disfrutalo Solo déjate llevar Solo déjate llevar Por el ritmo que el amor Solo déjate llevar Yo me lo voy a gustar Para que venga a bailar Y usted lo va a bailar Para que venga a bailar Báilalo Báilalo Básalo Disfrútalo Solo déjate llevar Báilalo Guásalo Muévelo Disfrútalo Báilalo Muévelo Guásalo Disfrútalo Solo déjate llevarlo Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Para que venga a bailar Solo déjate llevar 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 ¡Gracias! 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 ¡A時候 tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!